Vamos a hablar de una empresa multinacional muy particular dedicada a la extracción de petróleo. Una petrolera ubicada en un pueblo pequeño de la Amazonía ecuatoriana. Es administrada 100% por ecuatorianos y tiene presencia en 11 países de 3 continentes. Andrés López nos cuenta más. Cuando se habla de empresas multinacionales, se piensa en megaciudades en países del primer mundo. Nosotros viajamos a la Amazonía ecuatoriana. Aquí los indicadores de vida están por debajo de los estándares de las ciudades más desarrolladas. Hay grandes extensiones de selva impenetrable y virgen. En este entorno visitamos una planta generadora de soluciones en el sector energético. Se trata de una familia de emprendedores. Eduardo López es uno de los siete hermanos que fundó Certecpet. Desde hace 26 años trabajan en el sector hidrocarburífero y energético, generando patentes, desarrollando tecnología. La historia adquiere un giro inesperado cuando inventan la bomba jet hidráulica. Se utiliza cuando decae la explotación de un pozo petrolero. Entonces la bomba extrae los residuos de hidrocarburo y el pozo vuelve a producir. El invento fue diseñado y construido por ecuatorianos. Hoy está presente en tres continentes. La instalación, mantenimiento y transferencia de tecnología corre por cuenta de ingenieros de la empresa. De hecho tenemos ecuatorianos trabajando en Angola, tenemos trabajando en México, Colombia, Brasil, Argentina. Y en ocasiones han salido a trabajar en Yemen antes de los conflictos. En Yemen hemos tenido en Egipto. López dice que la innovación tecnológica es clave para liderar el mercado. De hecho, crearon una nueva versión de la bomba jet. Este modelo incorpora dispositivos que registran en tiempo real la producción, temperatura y presión del yacimiento. Según el técnico, en esta planta es posible fabricar casi cualquier cosa. De hecho, han construido oleoductos, torres de perforación y hasta barcos. Aquí diseñan y construyen las piezas que utilizan en cada proyecto. En este proceso la tecnología es fundamental. Fíjense ustedes, esta barra de acero es sometida a un proceso de corte mecanizado que la va transformando y la va convirtiendo en una herramienta de alta tecnología. En esta, en concreto, estas piezas servirán luego para la bomba jet. La industria petrolera tiene en los movimientos ecologistas a sus principales detractores. Según López, es posible cuidar la naturaleza y explotar sus recursos. Tratando de que en todos los procesos se ajusten al máximo posible la operación misma, no minimice de alguna manera y no permita ningún riesgo operacional. En esa misma línea crítica, hay quienes mencionan que es tiempo de hablar de una etapa post-petrolera. Esta empresa parece tenerlo claro y se prepara. No solo pensar en el petróleo y gas como una fuente de energía, sino la migración hacia otras fuentes de energía, como la eólica, la solar. Cuando crecen las empresas familiares, y más aún si se convierten en multinacionales, enfrentan un problema de sucesión generacional. En esta corporación, la preparación académica marca el destino profesional de sus colaboradores. No por ello significa que nuestros sucesores, hijos y sobrinos y allegados a la familia puedan ocupar este cargo. Siempre y cuando cumplan perfiles y competencias que hemos exigido en este protocolo familiar. La empresa exitosa, dice López, no necesita una gran metrópoli, tampoco depende de su ubicación geográfica. Las metas, asegura, se alcanzan con exigencia académica, creatividad y eliminando complejos. Esta multinacional en la selva ecuatoriana lo demuestra. Para CNN, Andrés López, El Coca, Ecuador. En Venezuela, las restricciones para retirar efectivo de cajeros y entidades bancarias anunciadas en Venezuela tienen preocupada a toda la población. Esta medida deberá aplicarse el año próximo, aunque algunos bancos ya la han puesto en práctica. Osmari Hernández tiene los detalles desde Caracas. 10.000 bolívares, el equivalente a unos 15 dólares calculados en base a la tasa oficial más alta, es el límite diario que podrán retirar de sus cuentas los venezolanos oficialmente a partir del próximo marzo. Según la superintendencia de las instituciones del sector bancario Sudeban, la medida que afectará a la banca pública y privada, unifica los límites que hasta ahora variaban dependiendo de la entidad y el usuario. Sudeban explica que con este anuncio intenta responder a la necesidad de incrementar el límite de dinero que dispensan los cajeros en operaciones entre diferentes bancos. Aunque el cambio estaba previsto para diciembre y luego se modificó para marzo, muchos bancos ya adoptaron la nueva norma. Con 10.000 que uno saque diario, a la hora de comprar cualquier cosa, no sirve para nada. Un mercado normal, que no es ni siquiera para una semana, ya pasa a los 20.000 bolívares. Igual uno se queda corto con los 10.000, mientras no solucionan la parte económica de base, no hacemos nada con eso. Ya 10.000 bolívares no es nada, tú voy a alcanzar las cosas, dos cositas, los kilos de pollo y un kilo de viste, no es nada. O sacan el famoso billete ese de 5.000, 10.000, 20.000, porque todo lo que se escucha es que el gobierno está recogiendo los reales para poder sacar esos billetes. Para un corralito financiero, más nada. A muchos les viene a la mente la palabra corralito relativa a cuando en 2001 Argentina prohibió a los bancos abrir las puertas y se congelaron las transacciones bancarias. Una medida que descarta el economista Luis Oliveros para Venezuela. En la práctica no es un corralito porque tú puedes hacer transferencias hacia otra persona por montos mayores. No debemos hablar de corralito porque a la gente le asuste y da nerviosismo el corralito. Lo que está pasando en Venezuela es que no hay billetes, no hay billetes para la fuerte demanda de dinero que hay en Venezuela. El billete de mayor denominación en Venezuela es el de 100 bolívares. Vamos a ver qué podemos comprar con este billete en este kiosco. Señor, ¿qué puedo comprar con 100 bolívares? Dos caramelos. Pudimos comprar dos caramelos. Oliveros asegura que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda ha dado paso a un problema de liquidez. El problema es que el gobierno ha negado la posibilidad de sacarnos un nuevo cono monetario, billetes más altas de denominación, y el billete de 100 bolívares cada día compra menos y por lo tanto cada día los venezolanos necesitan más billetes de 100 bolívares. El Fondo Monetario Internacional pronostica una inflación de 1.660% para el cierre de 2017. Para los bancos la alta demanda de efectivos genera gastos operativos asociados como consecuencia del incremento en la frecuencia de surtido de billetes en los cajeros automáticos y en las labores de mantenimiento. Para CNN, Osmary Hernández. Caracas. La compañía Peebly busca reconquistar el mercado de los relojes inteligentes haciendo más con menos. Va a lograr atraer consumidores en el abarrotado sector de la tecnología en accesorios y prendas de vestir. Se lo contamos en el Minuto Clicks. La compañía PeeUNKNOWN Gracias.